Bueno, pues muy buenos días a todos, querido alcalde Federico, querido presidente de la Diputación de Ávila, Carlos, por supuesto a todas las autoridades, al delegado Paco, al director general, al jefe de servicio territorial, al vicepresidente de la Diputación y por supuesto a los parlamentarios, tanto a la senadora Patricia, a la concejala y a mi querido también Miguel Ángel, procurador de Cortes, con el que estamos trabajando tanto y también. Y por supuesto, muy buenos días a todos los trabajadores del centro, vecinos y medios de comunicación. Hoy es de estos días en los que realmente uno se siente satisfecho por el trabajo que se viene realizando a lo largo de estos dos años intensos, diferentes, duros de legislatura, marcados evidentemente por la pandemia. Y es que a pesar de lo que siempre se suele decir, que la pandemia no se puede utilizar como excusa, pero sí se pueden explicar muchas cosas con los tiempos en los que estamos viviendo, a pesar de lo que se suele decir, se ha venido trabajando mucho, sobre todo entre las distintas administraciones, para al final llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos, como es el caso. Cuando se dice que no hay diálogo, cuando se dice que no hay concertación institucional, cuando se dice que cada administración hace la guerra por su lado, pues creo que el acto de hoy demuestra que es todo lo contrario. Demuestra que practicamos un ecosistema colaborativo que también hay que cuidar, en el que las distintas administraciones trabajan con el fin, en este caso, de conservar y preservar el patrimonio. En este caso también sumándole la vertiente turística, por lo que puede representar para este bellísimo pueblo de Piedraíta, pero en este caso también marcado por el diálogo y con el objetivo de que al final los recursos, los recursos públicos, de que disponemos las distintas administraciones, reviertan, en este caso, en beneficio último, que es en el beneficio de los ciudadanos. De ahí que compromisos y protocolos como el que hoy adquirimos entre las tres administraciones realmente sea motivo de celebración y de alegría. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer públicamente al presidente de la Diputación, a Carlos, la implicación, la participación, el empeño en que este acuerdo, como otros, haya llegado adelante y vea hoy la luz, por lo que va a suponer también, no solamente en este primer acuerdo, sino en otros que posteriormente se formalizarán, porque hoy firmamos un protocolo, un convenio, que dará lugar a distintos proyectos a lo que veremos y pondremos en marcha. Por supuesto, al ayuntamiento de Piedraíta, a su alcalde, por el mismo empeño y además por esa labor que vienen haciendo durante muchos años los ayuntamientos, en muchos casos, aquí se hablaba de abandono, en muchos casos han estado muy solos y yo creo que la acción de las administraciones, entre comillas, lo de superiores en niveles de responsabilidad, es importante a la hora de apoyarlos a acometer determinadas iniciativas que, sin esos recursos que sumamos entre las administraciones, pues serían imposibles. Además de favorecer que esa concertación suponga la rehabilitación, la conservación preventiva, la puesta en valor, la visualización de determinados bienes, como es el caso del convento de Santo Domingo y sobre todo de ese cementerio, además de otros bienes que tiene la villa, como el Palacio de los Duques de Alba o la Muralla, ahora daremos un paseo también por la villa porque creo que merece la pena y la verdad es que será un placer. Además, también en un año, como es el del octavo centenario de Santo Domingo, con distintas actuaciones, yo creo que también hoy es motivo de seguir celebrando ese centenario con esta actuación que vamos a acometer. Nosotros, por nuestra parte, nos comprometemos a impulsar actuaciones necesarias para la consolidación de los áxides de la Iglesia y de los muros perimetrales de la Capilla Mayor y del Claustro, promover estudios y proyectos necesarios y potenciar las actuaciones de supervisión de las distintas intervenciones que pudieran realizarse. Se trata, por lo tanto, de una acción integral que ejemplifica la unión para la acción en el patrimonio y sobre todo para vincularlo con la sociedad, acometer la recuperación de un bien del patrimonio cultural de Castilla y León, fomentar la dinamización cultural e implicar también a los titulares en su mantenimiento y gestión. Y hay algo que ha dicho el alcalde que también me gustaría resaltar, hablaba de rapidez, hablaba de diligencia por parte de las administraciones. Yo creo que si hay algo que está demostrando la Consejería de Cultura y Turismo y el Gobierno de la Junta de Castilla y León es estar en el territorio, estar con los ciudadanos, ser proactivos, ir a donde están los problemas, buscar soluciones, buscarlas además conjuntamente y en ningún caso ocultarnos o dar la espalda o mirar hacia otro lado. Y en este caso, además, me parece también pertinente señalar que el hecho de que Piedra Aita esté en Ávila demuestra también el compromiso que tiene el Gobierno de la Junta de Castilla y León con esta provincia. Lo hemos visto con los efectos del incendio, con una actuación rápida, coordinada, de todas las consejerías, de todo el Gobierno, también con el Gobierno de la Nación, también con la Diputación de Ávila, para paliar los efectos de esos incendios. Lo estamos viendo aquí hoy en Piedra Aita, pero lo estamos viendo a lo largo y ancho de la provincia, con otras actuaciones en otros pueblos, guardando siempre el patrimonio, la cultura, el turismo, porque evidentemente sabemos que todos esos ingredientes y todos esos recursos de los que disponemos ayudan a la creación de riqueza y de empleo, suponen un factor de dinamización social muy importante y ayudan a fijar población en el territorio. Y lo vamos a ver también con esos planes de sostenibilidad turística extraordinarias, que, como saben, hemos enviado ya al Ministerio nuestra propuesta con los 18 proyectos seleccionados, entre los que está también el de la Diputación de Ávila, porque si hay algo para lo que la Junta de Castilla y León es importantísimo, y así lo hemos hecho desde el principio de legislatura, es la atención al medio rural. Nuestra estrategia pasa siempre porque todas nuestras actuaciones tengan una visión de comunidad, una visión de territorio y, sobre todo, esa atención al medio rural, para que los ciudadanos que habitan en este medio no se sientan, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ciudadanos de segunda y para que se sientan concernidos por la actuación o por la acción de Gobierno, en este caso, en lo que a mí compete, de la Junta de Castilla y León. Así que, como digo, hoy es un día muy importante, creo que también hay que felicitar a los vecinos, para que ellos también se sientan parte de este proyecto y de las distintas actuaciones que puedan venir. Estamos contentos, de verdad, de estar hoy aquí en Ávila y de estar compartiendo entre todos este acto y animarnos a todos a seguir trabajando por Piedraíta, por Ávila y por Castilla y León. Muchísimas gracias a todos. Gracias.